La línea de fronteras del Reino Nazálico en el Reino Cristiano Estuvo desde el medial del siglo XIV hasta el final del siglo XIII 1200 y pico, que es cuando se conquistaba Arco y tal Y entonces la frontera se instituye aquí hasta que al final del siglo XV, 1480 y tanto ya las tropas de Ponce de León, que era el conde de Cádiz, después el conde de Arco después el buque de Cádiz, pues entonces ya conquistan todo esto hasta Ronda y de hecho los Reyes Católicos le dan todos estos territorios y constituyen aquí lo que se llama las cuatro villas Las cuatro villas eran Grazalema, Villaluenga, Benaucá y Ubrique El bosque no existía y Benamaba era una aldeita Entonces tenían un término común hasta 1800 y mucho Creo que 1870, ¿no? No sé si ni lo sabe Fue un término común, no tenían divisores de términos Y en el término de las divisores de términos, hay una historia muy curiosa Y es que Grazalema le mandó el pinza para Zahara Con una historia del deslinde que no lo había contado pero fue increíble, ¿no? Como le dieron de salto la cabra Porque el límite de Zahara, que sí era un municipio independiente Con las cuatro villas a las cumbres, era esto Y Grazalema, el día que hicieron el deslinde, no fueron los de Zahara Y la mandaron al puerto de la cebucha Y que por dónde va actualmente Bueno, aquí está el castillo de... De... no... De... no... De la Torre Pajarete Es que está aquí, ¿no? De la Torre Pajarete Todos son bienes de interés culturales Pero la mayoría no tienen acceso libre Cuando por obligación, por ley, son cuatro días al mes Está a la otra vertiente de otra farda Está Aznalmara Está Cardela Es la que está más perdida Cuando llegáis a Aubrique La gasolinera en la sierra de enfrente En la ladera aquella de la sierra de la sierra Se ve que hay unas murallas arriba Pero en peor estado que esto Se ve regular Pero vamos, quien te lo dice dónde está, se ven Que es Cardela Todo esto era el límite de fortificaciones, ¿no? Que evidentemente, la función de esta era vigilar la entrada Por lo que es la entrada natural que es Tavizna Y todas las subidas que la carretera actual audite Que es un sitio relativamente cómodo Y para evitar que lleguen las tropas cristianas Pues aquí estamos en peor Entonces, una pena porque Este está bastante bien Espectacular, ¿no? El castillo Y que no se puede visitar Cuando, repito, viene interés cultural Y por tanto es que es obligatorio Permitir cuatro visitas No pagan impuestos Porque viene interés cultural Y tienen acceso a unas líneas de inversiones De la Junta de Andalucía Bueno, de Estado General Que se la lleva casi toda la iglesia Al final estamos siempre realizando y arreglando iglesias Sin embargo, esto, pues no Que tiene posibilidades Puesto que es con dinero público Ya que tiene esa servidumbre Primero, que hay que protegerlo Y segundo, que tiene que permitir Las visitas no se hace, ¿no? Bueno, pues entonces ahora Veis que ya estamos en un arco local Lo que os comenté Toda la cuesta abajo es un arco local Que es un camino que hay Que aquí el camino público está un poco complicado Porque, bueno, Luis lo sabe mejor En principio la cartografía parece un poquito más a la izquierda Pero al final vamos a pasar por el carril Que se usa Que la gente de aquí dice que es el camino No vamos a meter un promedio en un monte Que es un carrilito que hay ahí Y cuando bajemos abajo Ya os comentaré Vamos a comer allí Hemos llegado bastante temprano Miraremos dentro de media hora Estamos abajo de sobra Entonces ya veremos El sitio donde podemos dispersarnos No mucho Que es la vía pecuaria Para poder sentarnos y comer Y ya después Como de algún tipo de comida Podemos dar una jugada Prácticamente ahí Disfrutando Porque el sitio ya venía Es precioso Aparte esto del pie Del castillo Bueno, pues ya lo sabéis La sierra Seis viendo Que cada vez se abre una sierra nueva Esta es la de Albarracín Esta sierra ¿Cuál? Esta de aquí La que está por detrás del castillo Es la sierra de Albarracín Que por detrás está el bosque Y la que está encima del bosque A la derecha está Perdón Ven a Mahoma ¿De ahí al bosque cuánto? ¿Cómo? ¿De del castillo? Por ahí se puede hacer De Tabisna hay un camino Que sube por las lomas Que es aquello Que ellos son las lomas de Albarracín Eso que está manchando Y ahí hay una caseta De vigilante de incendio Y hay un carril Que sale a la carretera De la bosca Ven a Mahoma Por el estado de la Galacia ¿Sabes dónde? Bueno, por eso se sube por ahí Que hay un camino muy bonito Que lo hemos hecho algunas veces Que lo hemos hecho algunas veces Que lo hemos hecho en el puerto Las rutas de senderismo Que hacemos Estas las hemos hecho algunas Bueno, pues entonces Cogemos el camino hacia abajo Cuidadito Que es lo que he dicho Que este carril está muy malamente Deja Deja distancia, por favor Que os podéis tropezar Hay que tener cuidado Así que aquí los bastones Esta es la parte Aquí Habemos esto que ha dicho Juan Que tenéis que tener en cuenta Tenéis que dejar distancia entre todos Veo muchas personas Y hablando precisamente Podemos tropezar Entonces, dejar distancia Porque el suelo El suelo es prácticamente irregular ¿Vale? A ver si no tenemos ningún percambio Venga, pues continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!